¿Qué es la realidad y la similitud o diferencia entre el discurso político y la construcción? Sí, mi principal interés nace a partir de estar observando el nuevo diseño de campañas políticas, que a partir de esta reforma electoral viene a cambiar todo ese esquema que conocíamos de aquellas campañas largas, políticas, donde se llenaban de pendones todo esto y ahora es más el papel de lo hablado, lo expresado. Ha pasado a suplir esta imagen publicitaria. Entonces ahora el candidato se enfrenta, se enfrenta a la gente y ese enfrentarse a la gente está implícitamente, está relacionado directamente con esta construcción de lo que observamos. Cómo describe y cómo construye elementos de realidad y esa parte fue la que me llamó más el interés. Cómo este político llama a la cultura, cómo este político llama a la política pública, cómo este político trata de decir algo que en la realidad no está y que lo construye, pero que cuando uno va desmontando precisamente eso hablado, eso expresado, uno se da cuenta de que es una estructura hueca, que no tiene sustento. Hay algunos planteamientos del análisis del discurso político que te señalan como tres etapas. La cuestión de la cuestión de la evidencia para construir argumentación y persuadir al ciudadano. Y entonces cuando empiezas a desmontar lo emitido por el político te das cuenta de que la evidencia no está ahí. Entonces cuando le preguntas, cuando le preguntas a los documentos de campaña, oiga, ¿qué piensa el político de la cultura? Pues no hay una respuesta. Hay una serie de planteamientos, de propuestas que más bien rayan entre la ocurrencia, ¿no? Entre, me sentí iluminado el día de hoy y le voy a decir a la gente que la cultura nos va a sacar de pobres, ¿no? Eso es más o menos por ahí. Creo.